El presidente de la Federación Centroamericana de Transporte dio a conocer que durante la 37 Asamblea General Ordinaria de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte que se realizó en Argentina, se abordaron temas del transporte de Latinoamérica y el mundo, en la que se pudo observar que los problemas de esa región son similares a los de Centroamérica. Llegamos a la conclusión de que en realidad Centroamérica y Latinoamérica tienen muchos mecanismos, hasta sistemas digitales que son utilizados en Europa y que la Comunidad Económica Europea las va a dar a Centroamérica, pero que el ritmo o el cruce de fronteras en Latinoamérica o también en Centroamérica no nos ayuda al sistema tal como está previsto en Europa, porque en Europa ese sistema existe y los vehículos cuando salen con mercancía salen desde la aduana de despacho y llegan hasta la aduana de destino sin ningún problema. Como lo es también en Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, en ese particular creo que todos los gobiernos en Latinoamérica y sobre todo aquí en Centroamérica deben de revisar el proceso de despacho de mercancías que le están dando a los transportistas centroamericanos, a los exportadores e importadores de Centroamérica, porque había una inversión de la Comunidad Económica Europea en estos países para que se facilite el transporte, el comercio. Sin embargo, aunque se han invertido recursos, los cruces de fronteras siguen siendo difíciles en toda Latinoamérica. Y que debe mejorar y creo que es un llamado al gobierno, a las autoridades, para que traten de hacer lo más expedito y lo más fácil el despacho de las mercancías. En otras palabras, que funcione la Comisión de Facilitación al Comercio en Centroamérica. Ese es uno de los asuntos que hablamos. Otra de las dificultades que enfrenta la región está el tema de los seguros que exigen las empresas transnacionales. Están exigiendo para que un conductor cargue en una empresa en cualquier país que debe cumplir al 100% con todas las leyes, incluyendo hasta el pago del seguro en cada uno de los países. Noticias 12, Darlin Tellez.